El sol sigue siendo un componente fuerte de la identidad de nuestra tierra. La tierra, el sol y el vino son la mixtura característica de nuestro territorio. Mendoza fue, es y será también tierra de artistas. Nuestra historia reciente muestra a las claras cómo el arte es también característica propia de la identidad mendocina. Uno de los territorios donde la tierra, el sol, el vino y el arte se encontraban era la Media Luna. Con la calle Pedro Molina como eje, fue una de las zonas donde habitaron hombres y mujeres de la bohemia mendocina. Se juntaban a charlar, debatir, componer y tomar sus vinos. Así fue como comenzó a gestarse el manifiesto del nuevo cancionero. Los años 60 y 70 vieron emerger diversas expresiones artísticas. El nuevo cancionero Cullano, el taller Nuestro Teatro, la pintura con Carlos Alonso y la escultura a través de Roberto Rosas. Con el paso del tiempo y el crecimiento de la ciudad, varias y varios artistas fueron moviéndose en busca de otras tierras, llegando hasta el distrito del Bermejo. Hasta aquí llegamos en busca de un nuevo encuentro entre artistas que son parte de la misma historia cultural. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Mendoza, Tierra del Sol y de la música popular, rescatando el cancionero del nuevo siglo. A lo largo de siete programas nos van a acompañar artistas de la provincia de Mendoza. Y hoy nos encontramos en la casa del artista plástico Fernando Rosas. Están con nosotros los hermanos Guillermo y Gustavo Micielis, integrantes del dono Bocullo. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Cuéntenos un poco cómo comenzaron ustedes con la música. Bueno, nosotros, musicalmente, toda la vida, porque somos hermanos, así que hacer ruido, como se dice, es desde chiquitos. Pero la música real, empezamos con una banda de rock. Por lo general íbamos a los festivales cuyanos, sobre todo el festival de la tonada. Y teníamos ese contacto con los cantores y los compositores en las carpas del camping de Tunuyay. Nosotros íbamos con nuestra música y siempre los cantores viejos nos pedían que cantáramos una tonada. Nunca la pudimos hacer hasta que la pudimos hacer. Y hacíamos temas de Silvio Rodríguez, bueno, lo que hacía la juventud en ese tiempo, ¿no? Como nosotros. Hasta que, bueno, sacamos la primer tonada y desde ahí, cuando vimos que pudimos hacerla, porque realmente nos gustó siempre, pero siempre vimos una complejidad tanto en el canto, de las voces, en dúo, como en la guitarra, ¿no? Como en las intros, sobre todo. Cuando vimos que pudimos hacerla, no paramos hasta ahora. Mencionaste a Silvio Rodríguez como parte de su repertorio inicial, que fue también uno de los integrantes o quien se sumó luego al nuevo cancionero latinoamericano. ¿Cómo ha influido el nuevo cancionero sobre las composiciones de ustedes? Así como conocimos el folclore en algún momento, el folclore más paisajista, si se quiere. También con el tiempo empezamos a descubrir la obra de Tejada, por ejemplo. Y en los últimos tiempos el dúo ha adquirido una inclinación más hacia el nuevo cancionero, ¿no? Por el compromiso, por social sobre todo, por dejar de hablar un poco del paisaje y empezar a hablar un poco más del hombre. Cosa que adoramos el folclore cuyano paisajista también, el que habla de esto de la amistad, del vino, de toda esta magia que hay dentro del folclore. Pero también consideramos que estamos pasando unos tiempos en que hay que hablar justamente del hombre, de las tristezas, de sus alegrías también. Y bueno, y el por qué, ¿no? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Yo creo que el nuevo cancionero a niveles mundiales ha generado eso y en nosotros un poco más tarde tal vez, pero fue fundamental. Música 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 Y en el camino de vuelta, de silbanando guitarras, recuperar mi alma esencia, con querobe mistonadas. Música Y así volver ya con ella en su cuenca, a mi silencio y mi calma, seguimos bordoneándole a la vida un cogollo de ilusión, mi corazón y yo. Cuando me envuelva a la nada, cuando me envuelva a la nada. Música 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 Música